Jordi Rosado es despedido de Televisa y le dan su sueldo a Niurka. El conductor y actor de Televisa, Jordi Rosado fue despedido para poder darle su sueldo a Niurka Marcos. Al parecer, esta televisora aún no ve el sol brillar, y es que su crisis financiera continúa cortando cabezas en su personal y en sus producciones, en esta ocasión le tocó al conductor Jordi Rosado. Y es que de acuerdo con distintos portales, la crisis que se vive en la televisora ya los llevó a cancelar el programa que tenía el conductor, y todo por pagarle el sueldo a nada más ni nada menos que a la actriz Ivede Niurka. La ex esposa de Juan Osorio va a estrenar un programa que se llama Familias en Problemas, una especie de talk show que se transmitirá a través de Unicable a finales de enero del 2020. La televisora de San Ángel habría cancelado Game Time, el programa de concursos de Jordi, para completarle el salario a la cubana. De algún lado había que conseguir el dinero que se necesita para echar a andar Familias en Problemas, el talk show que la mujer escándalo estrenará a finales de enero en Unicable. Por eso le quitan su sueldo a Jordi. Ese billuyo ahora irá a parar a la bolsa de Niurka Marcos, detalló Kaffie. No olvides suscribirte al canal, y dejarnos tus comentarios.